Aquellos que matan a un dios, inevitablemente, dejan de ser seres comunes. Esa fue la frase con la que Momoshiki se despidió de Boruto en el momento de finalizar su combate. Sin embargo, las consecuencias de haberlo derrotado fueron catastróficas dejándole un extraño sello en la palma de su mano que, hasta la fecha, todavía continuó siendo objeto de debate, pero que en el último manga nos platicaron un poco acerca de él y su función, así como también qué es lo que tiene que ver con la resurrección de estos seres que vienen del espacio. ¿Quieres saber más? Ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video. Karma, un jutsu o más bien una técnica secreta y prohibida que es la que utilizan los dioses, aquellos seres que vienen del cielo, como último recurso para poder manifestarse en el cuerpo de sus asesinos. Esto es bastante desesperado por parte de ellos y solamente lo hacen los que tienen la fuerza suficiente para seguir exponiéndose a tal nivel de estrés. Shiki logró dejar su sello Karma en el cuerpo de Boruto Uzumaki, algo que sorprendió grandemente incluso a uno de su raza de élite como lo es Ishiki. Sin embargo, el sello Karma fuera de ser una bendición, fuera de ser un power up y fuera de ser únicamente una manera de aumentar la fuerza de quienes derrotan, se trata de una maldición constante que irá consumiendo el cuerpo paso a paso, que irá desdoblegando todo su poder hasta que finalmente el cuerpo del usuario quede absolutamente petrificado y el único que sea capaz de mover las extremidades reglaciendo de una manera perfecta sea el dios que dejó su sello. De una u otra manera esto se trata nada más ni nada menos que de un faro de luz, como una especie de vela que se irá consumiendo hasta que lo último que quede de la persona que tuvo la desgracia de ser grabado con este poder es prácticamente nada. Vaya dioses más egocéntricos que tienen que humillarse únicamente para seguir aspirando y rollendo por un poco más de vida, inclusive teniendo que merorear y ser parásitos de un huésped. Sea como sea, el Karma está lejos de ser una bendición. El Karma no es un premio, el Karma es una sentencia total y absoluta de muerte que no puede ser detenido bajo ninguna circunstancia, y aunque literalmente es una manera de agachar la cabeza por parte de los dioses, al mismo tiempo se trata de una garantía, de un medio desesperado para poder regresar total y completamente. Aquellos dioses que han logrado colocar un sello Karma se cuentan con la palma de las manos, es decir, solamente hemos conocido dos, Ishiki y el propio Momoshiki, pero aún con todo esto, Boruto es una de las personas, y él es nuestro protagonista actual que ha sido poderosamente maldecido para convertirse en absolutamente nada más que un pequeño capullo del que surgirá una Matsubitu. En el manga, el encargado de explicarnos acerca de la función del sello Karma es Amado, el científico en jefe, y es que hemos estado viendo las manifestaciones del Karma y cómo éste poco a poco va cobrando más eficacia y control sobre el cuerpo de Boruto. Lo más reciente fue en el combate en contra de Boruto, en el cual la entidad conocida como Momoshiki literalmente se manifestó con un Karma evolucionado que se extendía por prácticamente todo el cuerpo de Boruto, saliéndole también un cuerno. Fuera de ser algo que le ayude al joven chico para enfrentarse, esto parecía más bien ser una cárcel, la voluntad de Momoshiki era la que estaba hablando en todo momento a través de la boca de Boruto, insultando constantemente a los mortales y diciendo que son seres absolutamente repugnantes, seguramente conteniéndose las ganas de vomitar, el príncipe conejo, desde el interior de su prisión actual, que es el cuerpo de Boruto Uzumaki, espera pacientemente ser capaz de doblegar totalmente su voluntad. El sello Karma se ha manifestado en Boruto desde que tenía 12 años, y por lo que conocemos lo tendremos hasta que tenga 16 años de edad, que es en el momento que se lleva a cabo su enfrentamiento en contra de Kawaki, por lo que a esas alturas todavía el príncipe conejo no ha sido capaz de doblegar la voluntad de Boruto. La razón para esto pueden ser muchísimas cosas, pero lo que sí sabemos es que en el momento que el Karma se activa, Boruto manifiesta una especie de luz de color azul, increíblemente contrastante con la que manifiesta Kawaki, que es de color rojo. De esta manera podemos entender que, al menos en la escala de colores, la de Boruto parece resultar ser positiva, mientras que la de su hermano parece ser negativa. El Karma, de cierta manera, es como una especie de pendrive, es como una especie de dispositivo portátil que guarda toda la información de Momoshiki, y que le permitirá, poco a poco como si fuese un virus cibernético, irse exparciendo a lo largo de una supercomputadora, que en este caso es Boruto. Las manifestaciones diferentes de control la hemos apreciado ya. En este caso, Momoshiki puede hablar a través de Boruto, Momoshiki puede pelear, y sus habilidades físicas se ven incrementadas a un nivel totalmente diferente. Boruto nada pudo hacer contra una persona que era bastante insignificante en tamaño, pero cuyo chakra y cuya habilidad era impresionante para poder utilizar un Rasengan gigante con una sola mano, por lo que en el momento que Momoshiki haya liberado toda su información y Boruto no exista más, el poder con el que éste regresará muy probablemente sea totalmente mayor. Si esto se logra, Momoshiki no solamente habría terminado una rueda de Samsara, sino que habría regresado a la vida como un ser todavía más poderoso, más peligroso y más inteligente, un ser con el cual Naruto y Sasuke posiblemente no podrían lidiar. El manga nos explica también que la conciencia de Boruto es algo que pasará a dejar de existir en su totalidad. Es básicamente como si esta especie de pendrive, al momento de insertarse, comienzara a destruir directamente el disco duro de la computadora. O sea, lentamente, pasivamente, pacientemente, de una manera en la que no quede absolutamente nada y cuando ésta está totalmente vacía, entonces un nuevo programa se instalará y la computadora responderá absolutamente a los deseos y a las funciones que éste tiene, manifestando de nueva cuenta la conciencia y apariencia del dios. Y Shiki parece referirse a esto como el renacer de un Otsutsuki perfecto, y aunque todo es metafórico y realmente no se trata de tecnología de supervivencia ancestral o de deidades, lo cierto es que la metáfora sirve bastante bien para dejar bien concluido cómo funciona el karma. Yo particularmente soy muy partidario mejor dicho, el Jougan, el cual, como si fuese una especie de antivirus, logrará que Momoshiki no pueda tomar el control total. Es decir, en la batalla con Boro, efectivamente, él cedió totalmente a la voluntad del conejo, pero siento que cuando Boruto sea capaz de controlar su ojo Jougan y lo pueda manifestar a voluntad, inmediatamente éste actuará como una barrera de fuego que evitará que ese sello karma, que ese chip implantado en su cuerpo siga exparciendo más virus. No lo eliminará, lógicamente, pero lo detendrá perfectamente y así, Boruto podrá utilizar una fracción del poder de esta deidad que aguarda dentro de su cuerpo. El futuro seguramente será algo en el que Boruto logre detener el paso y el avance de Momoshiki, al mismo tiempo que logre explotar todas las habilidades que éste tiene para ser un personaje mucho más poderoso y enfrentarse a otros sujetos de alta gama, Kawaki entre ellos, por supuesto, pero ya veremos si al final este ojo puro es capaz inclusive de limpiar el ego de Momoshiki. Cuando llegue su respectivo momento, sabremos el por qué al karma se le llama así, y es que bueno, basándonos en lo más central, en lo más popular, en lo más conocido y en lo más cliché, el karma no es otra cosa que la devolución de lo que das. Si lo que hiciste fue asesinar a alguien tan sagrado como lo es, una deidad del espacio, muy seguramente tu destino será horrible, y es precisamente eso lo que nos ha explicado Amado, pero no cuenta con el hecho de que Boruto fue bendecido por otro dios, un dios de la luna, un dios más cercano y más cálido, por lo tanto, él tendrá un chance de tener su revancha, y de sacar el mejor partido de esto. Pero dime tú qué opinas, el karma doblegará totalmente al rubio, o por el contrario, el ojo sagrado que él tiene, será capaz de canonizar, y de, al mismo tiempo, modificar el ego de Momoshiki? Quiero saber tus ideas, déjalas abajo en la caja que hay para los usuarios, no te olvides suscribirte al canal y activar la campana, checa mi página en Facebook, Dash Bizarre Adventure, así como también, la página de El Ninja Rubio que hago en colaboración con Mr. Scorpion, todos los links abajo, deja tu pulgar arriba y comparte, porque de haber más videos como estos, yo te lo estaré informando a una velocidad mucho más rápida. ¡Kel Hiraishin de Minato! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!